hoy en el arca de noe hablamos del toxo cara canis un parásito lola que puede afectar sobre todo a los cachorritos como por ejemplo baldo verdad que tienen cinco meses y podría ser afectada por este tipo de parásitos a ver baldo hemos tenido suerte y baldo hemos hecho coprológico ya con el arcaplan y no tiene el parásito pero es algo que tenemos que tener en cuenta siempre los arcaplanes hacer coprológicos un poco seriados porque es un parásito que nos puede dar muchos problemas es muy frecuente yo diría que dentro de los perros el que más frecuentemente encontramos y es muy transmisible o sea la transmisión es orofecal con lo cual un perrillo que va olfateando unas heces que estén contaminadas con huevos de ese parásito puede quedarse con la nariz un poco impregnada y se chupa y ya tenemos el parásito en el sistema digestivo y creciendo y haciéndonos la pascua un parásito que externamente no se ve pero que va a estar dentro del intestino que puede dar mucha guerra verdad claro bueno externamente no se ve a no ser que se vea se te quiere decir que en veces con las cuando ya se hacen adultos ese huevecito que es microscópico que nosotros lo vemos en el microscopio con los coprológicos se desarrolla se hace adulto y es un gusano que puede medir hasta 13 15 centímetros de grosor con lo cual cuando sale por al desparasitar o cuando se muere sale con las heces por el recto y vemos pues ese espagueti blanco que seguro que alguno sabe lo que esté hablando es una cosa muy desagradable pero si ves espagueti blanco que se mueve ahí en las en las heces que es indicativo de que tu perro está parasitado claro qué síntomas nos harían saltar la voz de alarma lola en el que ya podemos empezar a pensar que nuestro perrito puede estar afectado por este parásito pues en adultos por ejemplo que son que tiene un sistema inmune más fuerte a lo mejor los síntomas son un poco más anodinos o sea puede ser que coma y que no engorda o que está un poco inapetente pero bueno sin un síntoma sí claro en cambio en cachorros cuando vemos estas parásitaciones muchas veces son masivas y lo que vemos es desde diarreas con sangre hasta vómitos también que incluso puede encontrar algún parásito ese vómito inapetencia mal estado del pelaje en los casos graves se puede dar un un trombo una obstrucción intestinal por claro esos parásitos son grandecitos ya hemos dicho que son hasta 15 centímetros y en un cachorrín que tiene un intestino pues muy inmaduro y muy pequeñito se acumulan y se puede taponar el intestino que puede llegar a ser muy grave diarreas con sangre bueno pues cualquier síntoma digestivo y aparte pues lo que te he dicho como va a estar mal alimentado pues va a tener un mal aspecto del pelaje en el momento en el que vemos estos síntomas venimos aquí a la clínica qué tratamiento vamos a tener que poner a nuestro perrito si padece este parásito a ver lo ideal es no llegar a ver los síntomas porque lo ideal es pues como hemos hecho con baldo desparasitar siempre tener una buena pauta desparasitación en el caso de por ejemplo nos ha pillado el toro por lo que sea y vemos ya que tenemos los parásitos que están haciendo cacas y ya no salen los espaguetis que hemos dicho pues tenemos que hacer una pauta de desparasitación pero tiene que ser una desparasitación un poco cuidada porque no le podemos dar la misma pastilla que les damos a los perros adultos porque porque esa pastilla es muy eficaz con lo cual se morirían todos los parásitos a la vez y provocaríamos nosotros mismos es esa obstrucción intestinal al despegarse todos a la vez como si dijéramos provocaría nosotros un problema grave entonces tiene que ser el formato generalmente jarabe se da de tres a cinco días consecutivos y se desparasita todos los meses eso se debe ser la pauta que hacemos en los cachorros pero lola esto puede llegar a ser muy peligroso para nuestro perrito pues algo a lo que tampoco deberíamos darle demasiada importancia bueno puede llegar a ser muy peligroso y además es que ya por por salud pública no deberíamos de tener a los perros bien desparasitados los criadores no saben que tener a las mamás bien desparasitadas lo que hace es evitar que los cachorros la descendencia tengan también ese parásito entonces siempre si vamos a criar desparasitar bien a la mamá desparasitar a los cachorros y sobre todo si vemos que nuestro perro ya está parasitado tener muy buena higiene porque aunque son casos accidentales pero sí que están descritos la toxocariasis este tipo de parásito en humanos así que se puede contagiar el humano desgraciadamente y bueno y tener un problema de larva migrans que se llama en el ojo entonces muy importante por ellos pero también por nosotros protegernos siempre los parásitos la higiene ya sabemos que siempre es fundamental cuando estamos con los perros sobre todo si hay niños en casa repetirles mil veces que antes de comer y después de tocar al perro siempre hay que lavar las manos el lado frecuente de manos que ahora con esto ya estamos todos muy instruidos pero pero bueno ya si sabemos que tiene parásitos pues elevar aún más las precauciones hasta que ya sepamos que está curado lola y cuál sería la mejor forma de llegar a evitar este problema que puede suponer un grave problema para el perrito pues mira lo mejor es tener una buena pauta durante toda la vida del perro y como hemos dicho los criadores o a lo mejor la gente que no es criadora pero accidentalmente la perrita está preñada llevar una muy buena desparasitación en la perra festante y luego los cachorros así lo que hacemos es cortar un poco el círculo y que no haya cacas infestadas de huevos por ahí que ya mal hecho porque hay que recoger las cacas pero bueno que no haya cacas infestadas y que se pueda contagiar otro perro y así sigue el círculo o sea que intentar pararlo con una buena desparasitación y lo que está claro es que tenemos que seguir todos tus consejos para llegar a evitar que nuestro perrito surfa sufra este problema de parásitos eso es y también pues para eso está el arcaplan porque con los coprológicos lo que vamos a hacer es detectar esos parásitos antes de que se conservan en se conviertan en gusanos o sea vamos a detectar los huevitos cuando son microscópicos y están en el intestino ahí sin dar mucha guerra para eso sirven los planes de salud para eso sirve el arcaplan para prevenir problemas mayores Bueno Lola pues como siempre muchas gracias por descubrirnos todas esas cositas del mundo animal que muchas veces se nos escapan pero que gracias a vosotros bueno pues somos un poquito más conscientes de los problemas que pueden afectar a nuestras mascotas pues nada todo lo mejor para baldo le queremos dar o sea que es cachorrita tiene toda la vida por delante pues ustedes ya saben si tienen cualquier problema les esperan aquí en el arca de noé en la plaza santa cruz número 1